Gracias por ver el video. ¿Los pollo? ¿O les dio hambre? Están comiendo pollo. Los bomberos. No sé si les he platicado en los videos. Cuando se nos quemó la casa. Tardaron como... Bueno, y me acuerdo que tanto tiempo ahí tardaron para llegar los bomberos. Lo primero llegaron los voluntarios de los órganos. Los podres llegaron en sus carros ahí cambiándose. Creo que está haciendo un fríazo. Ese día. Y lo curioso es que... Pues cuando se estaba quemando la casa. Dentro de la casa había unos tanques de oxígeno. Entonces... Ya pues cuando empezaron a... Apagar la lumbre. Pues ya estaban ahí los voluntarios de órganos y los... Los de acá de... De la pura. Acaban de llegar y ahí estaban pagando el fuego. Y estaba uno muy cerca. Y en eso... Se dio dos explosivos. Dos explosivos. ¡Pum! 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 Y el vato salió corriendo. Rumbo a la bombera. Entonces... Le dijo... Porque miraba que le dijo el... Yo que era el... El... De bomberos o... El capitán de bomberos, no sé. Era algo más grande que... El bombero reguló. Y dijo... No hombre. La buena que no te remaste mucho. No sé si te hubiera... Te hubiera... Afectado a las explosiones de esos de los tanques de oxígeno. Gracias a mi padre Dios que no le pasó nada al bombero. Y mis... Respetos para todos los... Bomberos. Especialmente los voluntarios. Esos son voluntarios. No les pagan. Ni... Ni, ni... So... Bueno... Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nada más. Porque miré la bombera ahí, Nature Chicken. Me está acordando. Bueno, que Dios los bendiga. Si les gustó el video, denle de ahí está arriba. Suscríbanse a mi canal, por favor. Y compartanlo con sus familiares, amigos. En redes sociales, para que pueda crecer mi canal. Bueno, que Dios los bendiga. Bye.